Esta cancha polideportiva del barrio 20 de Julio al nororiente de la ciudad será objeto de mejoramiento por parte de los fieles de la Iglesia Adventista del séptimo día. Estamos invitando a la gente a participar y a unirse a una actividad de Misión Transforma que tiene lugar una vez al año en diferentes ciudades del país. Y pues Barranca Bermeja fue seleccionado para este año la actividad y entonces de manera particular la comuna 6 y la comuna 3 en San Silvestre y en el barrio 20 de Julio se escogió aquí pues el polideportivo de este barrio para transformarlo, para cambiarlo totalmente. Provenientes de distintos lugares del país, miembros de esta comunidad religiosa se darán cita en Barranca Bermeja para adelantar esta obra y una más en el barrio San Silvestre. Muchas partes de Colombia, estamos hablando que vienen desde Cúcuta, Saravena, San Andrés Islas, viene Medellín, Bucaramanga, Barranca Bermeja, pues también nuestra gente local está comprometida. Así que tenemos a medio país invitado e involucrado en la actividad de Misión Transforma, transformando la cancha de este barrio 20 de Julio y también la cancha del polideportivo de San Silvestre. Adicional a eso se va a construir una casa, una casita de un abuelito que no, de la tercera edad no tiene familia y pues las condiciones son muy pésimas. Se espera que los vecinos aporten materiales para adelantar con éxito estos trabajos de remodelación.